y en este caso lo que pasa es que yo no sé qué es lo que pretende Marta lo que tiene un rol más protector del Estado debe vivir en esta situación que es gravísimo porque nosotros mandamos dime tú que que me traiga los estudiantes tú crees que no lo sé tú crees que no lo sé Marta tú crees que no me he juntado cuatro o cinco veces con los trabajadores tú no crees que no me he juntado diez veces con la DC ¿por qué la Comisión Investigadora del Lucro la votaron en contra? ¿qué tiene que ver esa huevá con una piedra? venirme a hablar así es rota de mierda ubícate tú también con la tontería que pedí no, ubícate, no seas tan picante ignorante eso es lo que tú eres, ignorante calmémonos un poco por favor pero bueno sin compromiso usted lo escuchó acá hay un la ministra dice que va a apoyar a los 190 trabajadores que están contratados y es muy importante ahora el tema de cierre lo que yo voy a hacer